¡Niño! Fue en la primera temporada de Niño Santo ¿En serio? Ah bueno, tuvimos en la temporada con la lancha Ah bueno, ustedes casi se estrellan con la lancha Bueno, yo no, porque Francisco Larreguera no le habían enseñado a prender la lancha Salvo la vida Y como yo estaba, yo si me habían entrenado para prender la lancha Él dijo, ay si Carla puede, yo también puedo La prendió pero estaba en velocidad máxima Y estábamos en una manglada de este tamaño Y la lancha instantáneamente se paró así Y estábamos yéndonos directito a un árbol Y yo estaba hasta arriba de la lancha Y entonces le aguité, ¡el botón rojo! Y él así, sin saber dónde picarle Si no nos íbamos a matar literalmente Pero lo apagaste tú, ¿no? ¿Lo apagó él? No, lo apagó él Yo pensaba que te había... Yo ya en mi mente ya te habías aventado tú así Algo que me haces algo Entonces aceptas que hay algo en esta jungla Algo que usas para sanar Niño Santo es una serie de ficción que debate entre la ciencia y la fe Cuya segunda temporada inicia hoy a través de Canal 11 La serie constará de 8 capítulos de 40 minutos de duración cada uno Que se transmitirán los viernes a las 10 de la noche El miércoles se ofreció un adelanto al aire libre en la Cineteca Nacional ¿Pero Carla y Chema se han hecho alguna vez alguna limpia? Ellos mismos contestan Yo me hice una limpia en el año nuevo del 2012 Por payaso Nomás por payaso Porque me gusta burlarme de esas cosas Sí, no, yo no La verdad, la única vez que le hice fue en una película Amelate chocolate Se supone que me hacen una limpia Y digo, no sé, ¿un temazcal se considera como una limpia? No propiamente, pero... Pero ellos creen que sí, ¿no? Te empiezan a decir, esto te va a limpiar Entonces yo fui a un temazcal En Héroes del Norte Nos metimos todos ahí al temazcal Pero la verdad es que no, no No creo en eso La lucha contra la serpiente es una lucha de fe ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? César Huerta El Universal Televisión ¡Más fuerte! ¡Mía! ¿Quiere que ganes milagros?